Hola, ¿qué tal? Bueno, habéis leído el título, esta vez vengo con un sorteo. El día 22 de junio hago 6 años que tengo este canal para todos los que me seguís. Los últimos 2 años, ya que me quedé embarazada, el pequeñito, el trabajo, he tenido el canal un poco abandonado. Así que me he puesto las filas y quiero volver a estar como antes todas las semanas con un vídeo para todos los que me seguís sobre peinados, maquillaje, tema de dudas, que ya sabéis que tengo una nueva sección. Así que para celebrar esos 6 años que llevo aquí, aunque los dos últimos vamos a dejarlo pasar, os pido perdón por haberlos tenido un poco abandonados, vamos a hacer un sorteo. Va a haber dos premios. Por un lado tenemos este kit, donde tenemos una paleta de sombras, un corrector, una máscara de pestañas, un eyeliner dorado para estar ahora este verano una que está morenita y llevar un eyeliner dorado muy bonito, un lápiz de ojos negros y 6 pinceles distintos de maquillaje. Este kit de maquillaje está valorado en 150 euros. Este va a ser uno de los premios, pero va a haber otro. Así que vamos a ver cuál es. Tenemos la Brown Silk Epple 7. Con esta que podemos hacer una depilación que os vais a poder depilar incluso en la ducha y vamos a poder también hacer una esfoliación corporal y facial para que luzcáis este verano una piel preciosa. La Brown Silk Epple 7 está valorada en 200 euros. ¿Qué tal? ¿Os gustan los premios? Sí, va a haber dos personas que se van a llevar cada una un lote o el de el corporal para poder depilarse y esfoliarse el cuerpo entero o el kit de maquillaje para estar muy guapa este verano. Tengo que decir que hace, yo creo que sería antes de dejarnos un poco abandonados, hace dos o tres años en uno de los sorteos pedí que haríais unas preguntas para luego ir contestando. Bueno, dentro de este tiempo que he estado un poquito más light en mi canal, bueno, tuve un montón de preguntas y la verdad que como a veces con el ordenador no soy muy buena, pues perdí todas las preguntas. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que estar suscritas aquí a mi canal de YouTube, seguirme en mi Facebook en Ilesti Makeup y también en el Instagram, ¿vale? Porque lo voy a anunciar en todas partes quiénes son las dos personas ganadoras y luego quiero que me hagáis una pregunta. Me da igual de qué tipo, si queréis que sea algo sobre maquillaje, peluquería, estética, alguna duda que tengáis sobre algo que os pasa o incluso algo personal mío que digáis, pues quiero saber lo que queráis, ¿vale? De esa manera yo luego iré contestando. Esta vez sí, no voy a hacer como hace tres años. Entonces, repetimos, tenemos la Selkipel 7 y el kit de maquillaje. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Suscribiros aquí al canal, darle me gusta a mi página de Facebook y seguirme en Instagram. Solo tenéis que buscar Ilesti Makeup y me vais a encontrar. De todas maneras, en la descripción del vídeo, por ahí abajo lo tenéis todo. Las preguntas que hagáis, una por persona, ¿vale? Lo vais poniendo aquí debajo del vídeo. Cuando hay gente que hacéis comentarios, pues ahí hacéis la pregunta. Quiero que pongáis vuestro nombre, de dónde sois y la pregunta que queréis hacerme. Y luego ya en vídeos posteriores, iré contestando. Y el día 22 de junio, que es cuando hago seis años con todos vosotras y con todos vosotros, pues es cuando diré el nombre de las personas ganadoras. ¿Qué os parece? ¿Buena idea? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nada, ya me callo. Hasta pronto y suerte.